Windows Me quedan De bypasses Me queda el de apps Lo he hecho El de win El de event viewer Me lo salto para otro día Y el que me voy a hacer También para documentar aquí Va a ser Otra manera Vale De utilizar el binario El SDCLT Vale Es otra manera A ver Esto lo tengo por aquí Vale Que si no no puedo No puedo leeros Vale Este en concreto El que Me queda por hacer Por lo que veo Abusa No veo aquí el path Si Abusa otro path Del Current user Que es Exefile Ok Tendremos que mirar Si necesito Otra versión de Windows Que supongo que No Supongo que con este Me será suficiente Tendremos que Tendremos que Investigarlo Claro Me lo tocará leer Y luego lo Pondremos a prueba Hoy lo que voy a hacer Es documentar esto A ver si en las dos horas Que vamos a hacer Me da tiempo Vale Hoy voy a documentar Si puedo El script Que vamos a crear Vale Porque aquí no está Aquí está puesta En el libro está puesto El de Bypass UAC Mediante apps App path Pero el que vamos a Documentar aquí Este no está Vale Voy a volver A cambiar esto Vale Ok Vale Bueno De momento No hace falta Empezar aún Voy a buscar Bueno Tengo aquí agua Nos lo tomamos Con calma Quedan cuatro minutos Vamos a respetar Bien los tiempos Que si no Luego Nos pasamos De la raya La música Cuando me mute La voy a subir Un poco Vale La de la lluvia Digo Yo la escucho Bastante fuerte Pero Del OBS La he bajado Un poco No sé Como se escuchará Pero para que se me escuche Mi voz La he bajado Un poco Luego ya la subiré Y nada De momento Me he puesto aquí El flash del móvil Para poder ver mejor Pero veo que tampoco Lo voy a necesitar Así que De aquí Lo que podría sacar Son algunas Capturas Realmente lo tengo Todo hecho Ya Bueno Todo hecho Tampoco Porque aquí Que pongo A ver Esperad Que os comparto Otra vez Como sabemos SGCLT Usa Control.exe Para Get Embebid Podemos ver Si el control X Tiene algún Path Que Puedamos Usar Para Get El Bypass Para Lo Usaremos El Programa Monitor Para Control Process Y Get El Name Ok Aquí Me hace Falta Creo Que No Tengo La Aquí Que Tengo Aquí Tengo Esto De Aquí Progmon Tresera ¿Verdad? Si Es este Ese es el que Necesitamos Aquí Vale Ese es el que Y aquí Ya me estoy Calentando Proof of Concept Aquí puse Progmon Vamos a poner Process Monitor Tampoco Tampoco Nos Repetimos Y aquí Otra Vez Process Monitor Vale Si queremos Ver como Queda Le damos Al Jigsaw Yo lo estoy Haciendo Con Jigsaw Me gusta La verdad Lo tengo Por aquí Vale Creo que No se ha Actualizado Esto O porque No he guardado Soy gilipollas Siempre me pasa Lo mismo Guardamos Le damos Aquí Vale Ahora Si Ahora se ha Actualizado Vale Lo que estoy Lo que estoy Haciendo Referencia Aquí Vale Cuando he Terminado Esto Podría Esto Podría Ponerlo Abajo Esto Lo podría Poner Aquí Porque esto Aún forma Parte Del de Arriba Esto Lo voy a Poner Aquí Lo voy a Poner Aquí Porque No tiene Nada que Ver Esto Lo voy A Bajar Bájalo Ahora Vale Aquí ponemos Que ha hecho Microsoft Para Parsear El El de arriba Vale Y nada Es que lo ha cambiado Ha puesto Le ha cambiado El modo de instalación Y aquí Nosotros vamos a usar Otra vez De la HKCU Ok Y nada Vamos a Esperar a que termine Esto Yo me he terminado La birra Tengo agua Creo que Tengo todo Pues nada Vamos a Preparar Nos vamos A mutear Una horita Eh gente Una horita Y Podéis hablar Igual por el Chat Vale Hablad Con O sea Con vosotros En plan Comentad lo que queráis Ves Lo sabía Por mucho Que yo le modifique Que el sonido En la página web Aquí no se modifica Bueno Este sonido Es suficiente Vale Vamos a cambiar Todo Voy a subir Un poquito Más esto Me muteo Y ya Nos vemos Luego Vale ¿Veis? 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 Gracias. 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 Action. Backсти. Vamos a poner- no me voy. ¡Oh! Para aquí. Vamos a poner diez minutitos de descanso. Vale. vamos a cambiar esto. Hemos hecho una de dos. Vale he sacado bastantes cosas He sacado el script He entendido bastantes cosas del script Voy a dejar terminada esta parte Y Y me pondré a leer Que ahora si que voy a necesitar El móvil Para meterle un poco más de luz Al ambiente Para leerme el apartado este Y ya solo me quedará El del Exe file Y el Eventwin El event Eventviewer Y ya estaría Porque este de aquí ya lo he hecho El de app path Este es el que ya tenemos Hostia pues Ahora que lo pienso Cuando vi el script Aquí En el libro Dije Cago en la puta Esto Será difícil A ver lo que me ha dado más por culo Es porque Iba Iba No se al principio no me salía El script El script me petaba No se por que Pero Ya he entendido Para Osea he entendido como evitarlo también Estas Estas cosas En plan Si nosotros tenemos configurado Estas políticas La de Esta de aquí La ponemos a dos Vale La editamos Y la ponemos a dos Y Esta de aquí Ya está bien Ya está bien seteada Esta en uno Vale Pero si esta de aquí La ponemos a dos Lo hacemos más restrictivo Luego lo vamos a probar Bueno Lo podemos probar ahora Puedo probar esto Y puedo probar esto En teoría Lo que tendría que pasar Es que me salte el prompt ¿Eh? Desea guardar Pues si Hostia Se me ha cerrado Tú cabrón No se ha creado nada Bueno Aquí no lo puedo ver Tendría que ser arriba Esta de aquí CurrentUser Software Clases FFolder Claro Es que también se peta Vamos a probar este A ver Este es el uno Este no me sirve Fuera Editamos este Vale Ejecutamos este Y ahora Invoque Este CMD.exe Y se cierra Un poco raro ¿No? Esto no entiendo Por qué pasaba A lo mejor Es la política Vamos a Cambiarla otra vez System Ah, claro Soy gili Poyas Vale, vale Ya entiendo que pasa Coño Es que soy gilipollas Esto de aquí Lo tendría que quitar Porque si no me sale Todo el rato Tío Soy un poco Esto de aquí Lo quitamos Claro tío Ahora Ahora Si que vamos a poder ver Lo que os digo Eh Se ha ejecutado ¿No? Vale Invoque Eso Vale CMD.exe El término Es ¿Cómo? ¡Hostias! Claro Aquí vamos a tener Un pequeño problemita Ahora Tene Tene Ice cream Tengo esta canción A la cabeza Tío Con su puta madre Vale Otra vez Vamos a darle Es que Sé que va a salir Va a salir Lo del prompt ¿Queréis permitir Que esta aplicación Haga cambios? Esto es Una de las opciones Si le doy a que sí Me auto hackeo Si le das a que no Claro Esto no te sirve Para hacerlo En post explotación Porque no puedes Darle a que sí Pero Esto está bien Dejarlo así Está bastante guay Pero Había otros Este es el por defecto Lo hemos visto aquí Lo hemos visto aquí Aquí Está el 0 Disoption allows The content And to perform An operation That requires Elevation Without Este Aquí pasa de todo Si te lo configuras Así Supongo que si haces Persistencia Esto Si lo seteas Lo seteas A 0 Y ya tienes Como aquel que dice Vía libre Este pone Disoption prompts The consent admin To enter his Si ponemos el 1 Nos va a salir el prompt Para introducir el usuario Y la contraseña Otra cosa Válida Otro válido ¿Vale? O sea en plan Cualquier usuario Administrador Que sea válido Cuando una operación Necesite En plan Pida De elevarse Si lo queréis Lo podemos probar También Vamos a probarla Esta sería Una de las buenas También Esta sería Mejor y todo Porque La 2 Está bien Pero si Están físicamente Haciéndolo No les pide La contraseña Es decir Si alguien Entra en tu ordenador En tu oficina Y Claro Si alguien Entra en el ordenador En tu oficina Y te lo hace manual Porque No has Bloqueado La pantalla Pues lo va a poder Hacer igual De esta forma Con el 1 Si lo probamos ¿Ves? Te sale esto Y esto de aquí Ya necesitas Una password Esto ya es más Esto ya es más seguro Mira Primero Por lo que me gusta Esto Es Porque ¿Ves? Y ahora se Se peta La ejecución Primero me gusta Porque te puede avisar Directamente Si estás tú En tu PC Y te salta esto Te puede avisar De que Algo está haciendo Cambios en tu PC O lo está intentando Al menos Porque puede ser Que el virus El antivirus No te lo detecte Entonces Te va a saltar esto Y Aunque La mayoría de veces La gente le dará Que sí Porque No sabe lo que está haciendo Y no sabe lo que le pasa Porque Lo sé Que incluso saltándote Eso lo vas a poner igual Pero este Para tenerlo Se te hago como En el ordenador De trabajo Bueno a ver Lo tendrías que tener Tendrían que venir Por defecto así Porque O sea Es muy vergonzoso Que te venga Con esta opción Y que esta opción Por defecto Sea Vulnerable Porque Realmente Este PC O sea Este sistema operativo Es vulnerable Porque este Está a 5 Porque el otro Ya está A 1 El otro necesario Que es este de aquí El prompt Este ya está Bien seteado Que es el 1 ¿Vale? Pero este de aquí Tendría que estar En el 2 Bueno Que no es Aquí pone 2 Igual 2 Pero Sería Igual 1 Sería Bueno Vamos a leer Los que quedan Porque Yo sé Que con este No lo puede hacer Con este Tampoco Con el 3 Este es Lo mismo Este es Lo mismo Que el 1 Esta opción Promest El consent Admin De entrar Su Password Ah La diferencia Es esta 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 operación Acuera En el Descure Desktops Y este No Que no sé Esto es lo que He mirado Antes Y pone Lo ejecuta En una memoria Para Bueno En una memoria Dentro de la memoria En una memoria segura O algo así Este no Promest The administrator In admin Approval Mode To select Either Permit Or deny An operation That requires Elevate privileges If the consent Admin Select Permit The operation Will continue With the highest Privileges Per Coño Que susto Me da todo el rato Esto Loco Tendré que cambiar El sonido Prompt for consent Remove the inconveniences Of requiring The users Enter Their name And password To perform The previous task No he entendido O sea Nos pone Lo de permitir De negar If the consent Admin Select Permit The operation Will continue With the highest Privileges Tile Prompt for consent Remove the inconvenience Ah vale Ok Creo que es otra Proof of consent Remove the inconvenience Of requiring The user Enter The name And password To perform The privileged task Ok Y este es el que tenemos Aquí he visto Que hay más Que hay hasta 8 El 6 The settings Are not Supporting Windows 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 Is also Knows As the Windows Penarist Mode Este es Como El 0 Server Message Block SMB Versions 2 And 3 Protocols Is not Supported With Not Supporting Windows 2000 Servers With XP And Windows Server 20 This Versions Windows Windows Uses In Special Well No está nada mal Lo digo en serio Esto no está nada mal Vale La horita que me queda Voy a aprovechar Para Terminar de documentar Esto Vale El post Este post lo voy a hacer Bastante largo Porque quiero agrupar Todo lo que tenga que ver Con el binario S S D CLT Vale Lo quiero agrupar Todo Y Luego Y Luego voy a leerme Claro Voy a leerme Voy a hacer el Otro El Del El Files Se llama Bypass UAC Files Through SD CLT Vale De momento Esto Me lo voy a dejar Aquí Para leérmelo Ahora A ver como lo puedo Hacer Porque supongo que lo podré hacer Con la máquina virtual Que tengo Si no pudiese Pues Me tendría que bajar Otra ISO Pero bueno Esto se hace en un momento Vale Vamos a por la segunda sesión Y luego ya me iré a comer Hostia Que en teoría Esto ha sido un poco Cake ¿No? Como me ha pasado hasta ahora Tan rápido Un poco cake Tavo yo Bueno Eh Cambio todo esto Vamos a darle a Iniciar Una horita más Aunque supongo que me van a llamar Para comer luego Espero que no Espero vaya Eh Voy a subir esto un poquito Vamos a subir volumen Vale Vamos a subir lo del vídeo También Y me caiga un mes Ok Bye Bye Gracias. 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 Gracias.